Hola a todos ustedes, mi nombre es Rodolfo Hernández, igual que Carlos, del apellido Carlos Hernández. Es para nosotros un placer y un honor poder compartir con ustedes y más con la comunidad puertorriqueña que por primera vez lo hacemos y no será la primera ni la última vez, creo yo que podemos hacer otro recital en este mismo intercambio, los mexicanos con los puertorriqueños. Voy a pedir a Rubén para que diga unas palabras, el grupo de Cuerdas Clásicas también es una organización lucrativa, 503. Queremos agradecerte a ustedes hoy por estar aquí, Cuerdas Clásicas es la primera vez que se presenta con la Alianza Puerto Rican y espero que no sea más, también es una organización de no-profit, así que agradecemos su apoyo y espero que ustedes disfruten la performance. Gracias. Uno de los compositores clásicos es Wolfgang Amadeus Mozart, vamos a interpretar esta pieza que está hecha para piano y orquestas, pero transcreta para los otros de Cuerdas Clásicas, 21 de Mozart. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!